Señor, ilumínanos con tu sabiduría, cúbrenos con tu presencia, y guíanos por caminos de bendición, porque tú eres certeza, verdad y vida. Amado Dios, quiero dejar mis preocupaciones y todo lo que me angustia, que tu amor me dé valor y me haga más fuerte. Cubre con tu manto sagrado a todas las personas que más quiero, y ayúdanos a prosperar en lo que hago. En ti creo, espero y confío. Señor, por favor, mira con agrado nuestras intenciones, oriéntanos por sendas de bien, y concédenos alegría, fe y salud para realizarlas. Amén. Buenos días, feliz martes.